Buenas a todos, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros esta skin que se llama Dark Candy Field of Ticks Field of Ticks Caramel Oscuro Y bueno, no le han cambiado el baile ni nada, sigue siendo el mismo Pero si le han cambiado las partículas y por supuesto el diseño como veis Es en plan un pesadilla antes de navidad, por lo menos yo lo interpreto así Y vamos a enseñaros las habilidades, la Q no cambia porque es un miedo así como veis y ya está, no tiene menos Ahora vamos a usar la W, una W por favor, ahí vamos W No vamos a no haber visto bien, vamos a usarla otra vez W así, ahí veis Esta es la E, así unos cuerpecitos helados Y la ultimate que vamos a mirar Pues está bastante bien la ultimate, no sé, está capetona Y este Field of Ticks Caramel Oscuro No está mal, pero me gusta más el Field of Ticks Fiesta Sorpresa Lo considero, a mi parecer una de las skins más originales, podría ser, vale Me encanta Y si alguna vez entra en oferta, la compraré Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos prontito, ¿de acuerdo? Bueno, hay que, ahora ¡Hora! 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 ¡Hora!